La Guardia Civil ha detenido a un joven de Tomiño en Pontevedra como presunto autor de 16 incendios forestales. El joven fue sorprendido infraganti cuando presuntamente estaba prendiendo fuego en un monte de la parroquia de Pinzas. La Guardia Civil ha detenido a un joven de Tomiño en Pontevedra como presunto autor de 16 incendios forestales.